Este viernes 30 de junio los estudiantes salen a un periodo de 15 días de vacaciones y retornando nuevamente el 17 de julio a las aulas. Por esa razón en el Ministerio de Educación Pública esperan que los niños y jóvenes aprovechen estos días para descansar. Y es que durante el primer semestre de este año se han registrado varios casos de violencia entre estudiantes. El primer semestre pues ha tenido algunas situaciones particulares que hemos tenido que resolver pero no se ha salido de las manos, hemos tratado de hacerle llamado a todos los estudiantes, padres de familia, centros educativos, docentes, directores, en tener una cultura de paz. Estamos viviendo un proceso de violencia a nivel nacional y a nivel mundial y nosotros como dirección regional, como cantón debemos de promover en todo momento lo que es la cultura de paz y eso es parte de lo que estamos tratando, ya se avecina un cierre que es importante, tener mucha precaución, es un proceso para poder ir a descansar, que los estudiantes también tengan ese tiempo de descanso, de que puedan hacer otro tipo de actividades y tomar nuevamente energía para venir en un segundo semestre pues con más ganas y deseos de seguir estudiando. Por ello hizo un llamado al respeto y a la paz. Escapamos de esa situación de violencia, más bien como siempre les digo, hacemos un llamado a la cordura, a la paciencia, al respeto, a los valores, a buscar cómo comunicarse. Tenemos que buscar siempre mecanismos de poder conversar y poder resolver las situaciones, atender los conflictos y solucionarlos. Pues en este momento hay jóvenes que buscan solucionar los conflictos de otra manera, hay que invitarlos a que tengan más tranquilidad y más paciencia y no se vean vulnerables o se vean afectados por una u otra situación y principalmente conocedores de que de dos años en adelante una ley penal juvenil que está viniendo ya a aplicar fuertemente las normas, no se vean afectados algunos de ellos. Así que los invito siempre a tener paciencia, respeto ante todo y que puedan resolver los conflictos al menos hablando. Este año son muchos casos registrados en temas de violencia. Se han visto algunos casos en algunos centros educativos, otros los están atendiendo, hay otros que pasan directamente a fiscalía o a vida estudiantil, pero datos exactos así como para poder decir cuántos tenemos en este momento no podría decirlos. Yo esperaría que no fueran muchos, sí sé que hay, no puedo indicar lo contrario, pero yo sé que tratamos todos, los directores y docentes, orientadores, estamos tratando de que eso se minimice, que tengan paz en los centros educativos. También considera que este cierre del medio año sea para bien. Y los docentes por supuesto, son los principales, verdad, que deseo más bien y yo sé que muchos de ellos están deseando ya salir, descansar, cambiar, verdad, la presión que existe, el montón de trabajo que se acumula, que hay, que ellos hacen una gran labor. Todos los docentes de nuestro país hacen una gran labor y nuestra dirección regional no se queda atrás. Así es que esperemos que estas actividades de cierre de año sea para bien, perdón, cierre de curso lectivo de medio año, perdón, sea para bien, que los padres de familia también apoyen las actividades que tenga el centro educativo, que respeten también al centro educativo, pues no podemos tampoco permitir de una u otra manera que estudiantes, algunos estudiantes se vean más beneficiados que otros, sino más bien generar una igualdad de condiciones, que si todos van a comer un arroz con pollo, pues que se coman el arrocito con pollo, verdad, y no más, para no tener ninguna dificultad y que los estudiantes no se sientan excluidos. En el Ministerio de Educación Pública hacen un llamado a los padres de familia a estar pendientes de sus hijos y que sean mejores estudiantes.